Uno de los artistas más famosos de rap en México es MC Davo, quien ocupa hasta la fecha más de 5 millones de suscriptores. Sus inicios en este género empezó a la edad de 12 años cuando en su casa escuchaba canciones de Eminem y tiempo después probó suerte en batallas de rap locales, donde incluso llegó a la final del torneo. Según un documental de este artista, menciona que cuando escribió por primera vez una canción, se las enseñó a sus amigos del barrio diciéndoles que la letra era de otra persona y no de él. De esta manera, sus amigos criticaban la letra y la pena o vergüenza no se la llevaba él. Pero por dentro sabía que tenía que mejorar. Fue hasta el 2008 cuando hizo la canción Siempre hubo sentimientos. Instrumental extraída del tema, Wiseman, de James Blunt. ¡Miles errores! ¡Aún!